Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Héctor Toti Flores, Diputado Nacional de Mandato Cumplido, y es el que conduce la cooperativa de la Juvenilita y hombre de la Política también. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Toti, La Matanza es en sí una provincia, por la dimensión, por la cantidad de gente que tiene, por la diversidad que también hay en La Matanza. ¿Cómo está hoy desde el punto de vista social este universo tan distinto que es La Matanza? Bueno, nosotros tenemos un reflejo fundamentalmente de los sectores más empobrecidos, de La Matanza más profunda, yo vivo en La Ferrere, y la verdad que es complicado explicar el momento. Yo decía, desde el punto de vista económico, no estamos como en el 2001, hoy, pero la perspectiva es lo que a mí me preocupa, es decir, que hay una desesperanza no solamente en las familias que tienen más edad, que han vivido la cultura del trabajo, que a partir del trabajo han tenido sueños, porque el conurbano es una fábrica de sueños, es decir, todos los que nos vinimos, por ejemplo, al conurbano desde las provincias, vinimos pensando que acá estaba la solución de nuestros problemas, hoy eso ya no hay, hoy eso ya no hay, el conurbano no es un lugar donde la gente esté pensando cómo hacer para tener proyectos, se sobrevive, y eso genera una cultura que va rompiendo la cultura del trabajo, y yo creo que eso es lo más peligroso, porque de última, en el 2001, nos pasó como una sorpresa, decíamos, la Argentina no se puede fundir, de pronto vimos que se fundió, pero también decía, había reservas, tanto económica como moral, en el sentido que Argentina era un país donde la gente trabajaba, íbamos a salir, es decir, esa esperanza es lo que hoy yo veo como bastante debilitada. Encima lo que planteaba el licenciado Barrojo, que yo le decía que es uno de los que más conoce el campo de los que trabajan en la cuestión social, este millón de jóvenes que ni estudia ni trabaja, es un problema muy serio, porque hay un nuevo sujeto que no lo podríamos encuadrar en las anteriores categorías, que creo que tiene un problema serio, es que son los que no tienen perspectiva, le da lo mismo sobrevivir un día o sobrevivir 50 años, es decir, están como desesperanzados, y eso me parece que hace que se genere violencia y permanentemente no tenga contención toda la violencia. Ahora, todo este panorama se da paralelo a anuncios del gobierno y puesta en práctica distintos programas que tienen que ver con la contención social, asignación universal por hijo, planes para jubilados, ¿qué ocurre que no llega, llega tarde? ¿Cuál es la situación que se da para que se viva esta desesperanza? El tema es que no se hace precisamente con la intencionalidad de liberar las fuerzas productivas que tienen estas personas, sino para domesticarla más, acá hay un problema que tenemos que terminar con el estado clientelar, acá creo que nosotros estamos trabajando mucho en ver si podemos identificar qué es lo que se ha construido en estos últimos 10 años, que no es solamente el capitalismo de amigo de la década del 90, sino que se ha avanzado en una relación perversa del estado con los ciudadanos, es decir, hay una dependencia absoluta del estado que no le permite desarrollar su potencial. Esto es lo que está pasando, la asignación por hijo, que no es universal, que debería ser universal, y debería ser un aditamento a una mejora en la calidad de vida, terminó siendo un seguro contra la inflación, es decir, que no ayudó a la familia a la salida de la pobreza, sino que lo mantuvo más o menos, y eso es lo que hoy pasa. Los planes de vivienda, de construcción de vivienda para mejorar la calidad de vida, no se cumplen en tiempo y forma, es decir, se anuncian grandes planes antes de las elecciones y después no se cumplen. Eso genera desesperanza. Yo creo que todas estas medidas del gobierno, que parecen en anuncios rimbombantes, terminan generando más desesperanza, porque es como el pueblo le cree o le fue creyendo y ahora está como viendo que lo están traicionando, y esa salida es la que a mí me preocupa, porque no hay contención. Si en este momento hubiera un estallido, no es el 2001, no hay nadie que pueda, por ejemplo, conducir lo que se ha generado, que son las barras bravas, las pandillas, lo que sea, que tienen autonomía porque se autofinancia. Yo decía, los movimientos sociales de la década del 90 eran controlables, porque vos les sacabas la manguera que llegaba a esos planes a través de las organizaciones sociales y los referentes se quedaban sin seguidores. Hoy las barras bravas, las pandillas, lo que pululan hoy en los barrios marginales, tienen autonomía y tienen autonomía económica y autonomía en sus decisiones. Esto es lo que se está gestando, y eso es sumamente peligroso. ¿Vos estás diciendo que hay como un abandono desde la política y desde las organizaciones sociales que están transformando esto en tierra de nadie, en algunas cuestiones? Es más, yo creo que hay una, no diría abandono, sino que hay una política direccionada a la utilización de manera perversa de todos estos sectores, ahora ya absolutamente descarada, digamos, ¿no? Yo siempre cuento que las manzaneras de Dualde, nunca Dualde admitió que era una estrategia de él, decía, son las cosas de chiche. Hoy te dicen los planes de contención social de los jóvenes, por ejemplo, una buena intención que son los fines. Ahora, si vos investigás, y esto lo sabemos nosotros en los barrios, no cumplen la tarea educativa, solamente para dar el título, y creo yo para engrosar la estadística, no cumplen la tarea educativa. Si vos sos militante de una organización social afina al gobierno, no vas a la escuela a estudiar, sino que después te dan el título. Eso está ya corroborado y eso se masifica. Con lo cual es un título que no sirve para nada. Que no sirve para nada, porque solamente sirve para... Esta es la perversión de este gobierno, con relación a este Estado, a este Estado que entera. Y la otra cuestión que a mí me parece que eso sí hay que tomarlo, y yo coincido con el licenciado Arroyo, esto tiene que ser política de Estado, no puede ser que sea para la lucha electoral solamente, que es el tema de la droga. El tema de la droga está ya muy metido. Es un capítulo aparte y muy especial. Pero yo creo que tiene que ser tomado realmente con seriedad. Es posible salir, y para eso se necesitan estrategias que vayan mucho más allá que el clientelismo que hoy conocemos. Yo estuve en Medellín, me acuerdo, en el barrio Santo Domingo, donde era la cueva de Pablo Escobar, y sin embargo ahí pudieron sacar... Colombia no solucionó el problema de la desigualdad social, y el Santo Domingo sigue siendo un barrio donde hay pobreza. Ahora, el tema de la droga lo encaminaron, es decir. ¿Y cómo lo encaminaron? A partir de que se generan políticas que van más allá de las cuestiones de cuánto voto voy a sacar con esta propuesta. Este es un tema serio porque tiene que ver con el futuro. Yo también coincido. Me parece que hay que generar política para planes quinquenales para dentro de los 20 años que eso se transforme en política de Estado, si no Argentina no tiene futuro. Y con reglas muy claras que la gente no tenga lugar a duda. Esto es así. Así es. Y no, que es más o menos así. Yo creo que el estado de anomia de la población, donde no hay ley, donde las zonas liberadas aparecen, en donde ahí está de lo peor, se tienen que terminar y en algún momento tienen que aparecer las instituciones fuertes. Yo creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos. Fíjese, y lo dice quien ha transgredido todas las leyes, siendo piqueteros, digamos, ¿no? Pero la conclusión categórica es el momento de mayor auge del piqueterismo, el 2001 cuando Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, tirábamos gobierno, fue el momento de mayor transferencia de ingresos hacia los sectores más poderosos y el momento de mayor pobreza que tuvo los sectores manuales. Ese es un punto, Toti, justamente, ¿no? El mundo piqueteril, la política y los barrios de estos que hoy están descontrolados, podríamos decir, o sin control, responsabilidad del gobierno y del partido gobernante, pero la oposición también, porque si no lo controla el gobierno, tendría que haber una oposición poniéndose al frente, ¿no? Alguna tarea. Yo creo que el gran desafío para quienes quieren gobernar los próximos años es poder penetrar en esos sectores. Y penetrar significa no cederle para decir, bueno, quedo bien ahora, ahora entonces para estar con los chicos, marihuana libre, qué sé yo, droga para ellos, porque también eso se cambió para llevar a los actos a los jóvenes, ya no es el choripán y el tetra como era hace 15, 20 años atrás, ahora se reparte marihuana, como dice el padre Rodrigo Salazaga. Es decir, entonces todos estos cambios que se han producido necesitan de un profundo cambio cultural y para eso la dirigencia tiene que asumir que estamos en un proceso de una crisis muy profunda que tiene mucho que ver con la condición humana. Yo creo que eso es, si no identificamos que el problema no es económico solamente, no es un problema político solamente, sino que tiene que ver que estamos tocando fondo en nuestra condición humana, no vamos a salir de ahí. Yo creo que esa es la discusión que nos debemos con un país. Creo que tenemos que empezar a presentar foros donde se discuta esto, donde los dirigentes puedan discutir, no con la chicana, sino a ver cómo salimos. Por último... La sociedad está esperando esto. Por último, Toti, porque nos quedamos hablando de estos temas con vos toda la noche, pero te quedas una pregunta en política. Digamos, ¿cómo es tu camino? ¿Cuál es tu perspectiva de acá al 2015 donde estás trabajando políticamente? Bueno, nosotros después de la frustrada posibilidad de participación en el 2013, que no tuvimos partido porque la coalición cívica no respondía a los lineamientos de cargos, decidimos construir un espacio político, un partido político, se llama Movimiento Social por la República, precisamente para incorporar lo social a la política desde igualdad de condiciones, digamos. Nos está yendo muy bien, en tres meses juntamos las 4.000 adhesiones necesarias para presentarnos, estamos juntando las afiliaciones, pero fíjese esta particularidad, porque si uno dice, construye un nuevo partido político, muchos nos planteaban es para dividir. No, nuestra primera acción política a partir de tener las 4.000 adhesiones fue decirnos y decirle a los amigos que hoy están en el FAP y en UNEN, queremos integrarnos, nos hemos integrado a la provincia detrás de este espacio, pero nosotros creemos que es necesario que lo social pegue un salto y se incorpore a la política. La política puede cambiar cuando muchos hombres que tienen otras miradas pueden empezar a estar ahí. Ahora, entrar a los partidos políticos tradicionales no es tarea fácil, mi experiencia sí lo dice, y yo creo que tiene que ver mucho con que se está especulando qué es lo que deja mayor cantidad de votos. Por ejemplo, una tarea central que hay que plantearse, que es la lucha contra la corrupción, hace 5 años no cobraba, es decir, vos decías contra la corrupción, decías no, hoy empieza a cobrar, todos hablan contra la corrupción, pero solamente aquellos dirigentes que han sido consecuentes en esto pueden garantizar que no haya más corrupción en la Argentina. Toti, gracias por haber venido. No, por favor, gracias.